...a nuestro lado, que después de la sesión nos puede hacer de la devolución de cómo ha visto de aspectos que nosotros hemos podido obviar y aparte también de soporte energético. Es decir, si tú en algún momento estás disperso o no se te ocurre, esta persona está ahí, tú la sabes que te estás dando soporte y sientes una energía mucho más fuerte que cuando estás tú sola allí. Siempre te puede hacer una indicación de alguien del grupo que no te hayas dado cuenta que se está desbordando o que se lo puede llevar fuera, como bien ha dicho Hortensia. Y luego también quería hacer hincapié en otro aspecto que no tenemos tratado, que es de las normas que tenemos nosotros en Aves para el funcionamiento de los grupos y que constantemente cuando se incorpora a una persona las volvemos a leer, porque algunas necesitamos recordarlas todos los días, sobre todo los facilitadores. como digo Camino y Cristina, bueno, Adela, no sé si lo comentó, pero todos, el hecho de no aconsejar y no dirigir a la persona es importantísimo, porque es un poco como una falta de confianza en los recursos que ellos tienen. Y luego le recordamos siempre que respeten el espacio de cada uno sin interrumpir, porque muchas veces, como nos están haciendo el espejo, nos tocan nuestra llana, nuestra problemática, tenemos enseguida ganas de allí comentar de todo con referente a lo nuestro. No opinar, no dar consejos, porque lo que a lo mejor a uno le va bien a los demás, no. Y sobre todo no juzgar, porque hay veces que a lo mejor uno puede tener unos comportamientos que a nosotros nos parecen destructivos, pero que a esa persona en ese momento le van bien. Y también muy importante, insistimos siempre, en la confidencialidad, para poder, para que la persona tenga claro que aquello es un espacio sagrado, como decía Teresa, que es un espacio seguro, y que lo que se hable allí va a quedar allí, y no va a salir, por muy fuerte que sea, por muy traumático que sea, fuera de aquel espacio. Y ahora quisiera pasaros la palabra, por si tenéis vosotros algunas normas, que recordáis cada día al iniciar la sesión o cuando se incorporan a los grupos. Valeria ha dicho que cuando estaba embarazada les opuso una experiencia bastante fuerte, ¿no? Y luego, tú, creo, curra, al inicio cuando te presentabas, has dicho que el dolor de ellos te lo llevabas tú también, algo así. Bueno, da igual, tampoco, pero era un poco... Vale, pero esto sí que me parece importante, porque ahí creo que entra en funcionamiento la honestidad de la persona que facilita el grupo. Creo que es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos, y el ver que si hay algún cuadrante que está fallando, ser honesto, es decir, yo en estos momentos no puedo llegar a un grupo. A mí me ha pasado. Entonces, yo sé que no estoy al 100% y no llevo al grupo. Entonces, esto es muy importante para nosotros y para el grupo, el respetar eso. Y lo que pasa es que, bueno, no puedo llegar a un grupo. Vosotros lo tenéis muy bien porque sois muchos, pero nosotras que somos solas es muy difícil. Sobre todo yo en Valvera. Eso sí que nos pasa en Samboy, porque somos solo dos, y entonces al ser dos, pues, bueno, aunque ya somos dos, uno u otro podemos hacerlo, pero si estás sola no puedes hacerlo. Nada, sin lo que quieras. Lo que comentaba era que cuando estás con el grupo, con la energía del grupo, y están al iniciar una sesión, pues, como se expresa, lo que conectaba era con el dolor que había allí. Entonces, mi objetivo era transformarlo, transmutarlo. Y es relativamente fácil con la biodanza, por ejemplo. Porque en la biodanza, la creación de una clase tiene una curva. Entonces, tú inicias la clase con una serie de unas rondas, algo arquetípico, y con un caminar, siempre con una simbología por la vida. Siempre es una simbología por la vida. Conectar con las emociones, sacarlas, siempre dentro de lo que cada uno puede, porque en mis sesiones, no la mía, sino la de la biodanza, hay diferentes reglas. Una era no hablar, otra era no juzgar, autorregularse, y conectar hasta donde tiene que haber una progresividad. Tú no puedes entregarte porque te desbordas y porque demás, ¿no? Entonces, para eso está la facilitadora, para acoger. Pero, claro, como la estructura de la clase ya tiene en sí una subida, hay una bajada, que es cuando ahí conectamos con las emociones, con lo que tú quieres trabajar en esta clase. Yo no voy a dejar a nadie ahí, ni yo. Eso está seguro. Entonces, la clase sigue subiendo hasta que cuando tú acabas ya tu nivel de energía, de energía, o lo que sea, tú te vas bien y con ganas, como ellos dicen, con ganas de seguir marcha. ¿Vale?